Hola baby, how you been? Sé que hiciste tu vida, pero mándame tu ping Ando en la G-Wagon, dando vueltas en la ciudad Y todo me acuerda a ti, me mata la curiosidad Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche, eh Porque yo durmo abrazando aquella fotografía La que nos tiramos juntos el primer día Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche, eh Baby, para mí tú siempre vas a ser mía Te convertiste en parte de mi biografía Por ti prendiendo Philly, you got me acting silly No me cuesta por ti yo entrego hasta Richard Milly Habla claro, y tú sabes que ese tipo es un trillito a mi lado Yo me siento como B, D, y millonario Casi vi yo contigo, es que tengo brillo Tú eres mi baby, ya lo sabes, tú es mi corillo Por ti volando el señor de los cielos, Madocarrillo Conocí pa'l, pero no te llegas ni a los tobillos No, no, tenía la movie en high, pero todo se me cayó Yo puedo tener la fama, pero si no te tengo Nada de eso vale, ni lo que estoy consumiendo Y tú ese alcohol corre por mis venas Mentiras son, no se olvidan penas Baby, no sé ni cómo darle delete Mientras más consumo, más la tengo en repeat Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche, eh Porque yo durmo abrazando aquella fotografía La que nos tiramos juntos el primer día Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche, eh Baby, para mí tú siempre vas a ser mía Te convertiste en parte de mi biografía Fumo pa' matar toda esta agonía Sufro de pensar en cómo te lo hacía Ahora tienes a alguien y anda crecía A mí sin cojones tú primero eras mía Yo siempre te lo decía Ya lo ves, que solo seamos una vez Te lo dije que cuando lo hicieras me iba a recordar Y querer volverlo a hacer Me ir a tu casa, se volvió todo de papel Dime quién prueba tu cama, tus labios y tus besos Recórdenle el momento en tu agua de sesos La nube que es azulón, a las tres en el espresso Este año mato besos que dura el proceso Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche, eh Porque yo durmo abrazando aquella fotografía La que nos tiramos juntos el primer día Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche, eh Baby, para mí tú siempre vas a ser mía Te convertiste en parte de mi biografía La playa Mazula Me lo ve Call me, I'm a beat Boy, yo Ay, me hace high fly Eh, eh, eh Oh, 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 oh Gracias.